Estamos acá en otro vlog de SAUCE SIN SAUCE Porque SAUCE... NINO Vlog número completo acá SAUCE Hey guys Lunes 1 de octubre Me encanta cuando los meses Empiezan el lunes Son las 2 de la tarde Me vine a almorzar a la casa porque La verdad es que se Se me quedó el almorz acá Y para no sentarme con otras cosas Me vine a almorzar acá Y a ver un rato a la nani Que era suficiente Así que aproveché de ordenar un poquito Disfrutar el almuerzo Ah, que era arroz integral con brócoli Y pollo al plancho Todo muy sano Hoy día vi un artículo sobre como El video vertical está agarrando fuerza En las redes sociales Es como una herejía para los que hacemos videos Grabar en formato Vertical Pero está ganando tracción porque Tiene ciertas ventajas Así que estoy como dándole vuelta a eso Si es que paso este vlog a vertical O no Este es el vlog T146 Un vlog que usas Y ahora me tengo que ver la pega porque Si porque hay que trabajar La benzana también Pues a dar la vida con la GoPro Como más cómoda Pero no estoy seguro del sonido No estoy seguro ¿Por qué te dan oscuro esto? Ah Youtube no me da la estadística De cuántos de ustedes Ven este vlog en desktop O en mobile O en volada en alguna tele Si por favor comenten abajo ¿Me ven en celular o en desktop? Necesito saberlo Por favor ayúdenme Martes 2 de octubre Martes 2 de octubre Estoy de honor en la casa A la hora del almuerzo Porque se me quedó el almuerzo de nuevo Siento que es una muy pero muy Buena práctica para hacer Me permite hacer bicicleta Me permite estar en la casa Ver un ratito tele Y eso Sigamos Oye oye espera ¿Qué estás haciendo? Usaremos las botas Joder ¿Qué estás loca? Ya Quería contarles que tengo a la venta El QFunder de Fossil Smartwatch de Fossil Con el Android Wear Incluido Lo quiero cambiar Porque ya tengo la pesa Huawei Tengo el teléfono Huawei Y en verdad Quisiera tener Algo más Huawei Un Smartwatch de Huawei Así que lo estoy vendiendo A $150 LUCAS Igual está usado Así que podemos conversar el precio Viene Con dos correas Y viene con el cargador Y Con la última actualización Mejoró cada letra El sistema operativo Así que Me avisan si Alguien les pierde Ah y además Voy a vender La Polaroid Cube Porque bueno Ahora tengo la GoPro Pero esta versión de la Cube Tiene Wifi Y Puta ¿Qué más? Tiene diferentes modos de Video Tiene para fotos Y viene con el Con el adaptador Para los Accesorios para GoPro Pero Voy a serles sinceros Esta cámara Funciona muy bien En el día Saca muy buenas fotos Y hace muy buenos videos En el día Pero en la noche No tanto Pero mira Es chiquitita Puta pasapiola Y tiene el imán De acá abajo Donde tú lo puedes dejar Y puedes no temer A que se caiga Por lo mismo Creo que la voy a vender En 70 Tiene súper poco uso En realidad chiquillos Pero también está conversable Me avisan Si les interesa Así que eso Mientras voy a ordenar un poquito más Porque está muy desordenado Por lo cual es un tiempo perfecto Para ver las preguntas Que Oye Pregúntale un árbol Vale Es que Andrea pregunta ¿Por qué Yo con la Caro Somos tan iguales? Como que tenemos Como que somos de la misma Tal vez por algo nos gustamos Y me desea mucha suerte Desde el lado Donde Existen las grasas Y las Carnes rojas Gracias Palesca Por recordarme Que yo no estoy en ese lado Cata Padilla me Pregunta ¿Qué tal tengo los niveles De fuerza voluntad Para no comer Carnes rojas Hasta enero? Y me pregunta Si haré excepciones Soy de las personas Que cree que los extremos Siempre son malos Entonces No Si es nada Es un extremo Muy extremo Y si es mucho Es un extremo Muy mucho Me daré mis licencias En épocas especiales En estos tres meses Se va a venir el año nuevo Y se va a venir La navidad Entonces como que Pucha ¿Cómo no brindar En año nuevo? ¿Cómo no cenar rico En navidad? Como sé que soy Soy poco disciplinado Tengo al menos un comodín A la semana De una De comer carne Pero no porque lo tenga Lo tengo que usar Así que por lo demás Es estar lo más cercano A la nada Para nivelar esta cosa Siento que es algo Para mí Ha sido muy difícil Además de eso Estoy cero al alcohol Pero tengo un comodín De una copa de vino Y tengo un comodín De una michelada Esta semana Ya usé El comodín De la copa de vino Pero aún no ocupo El de la michelada Y muchos saludos A la gente Que me comentó A Gabriel A Magox La cara se río mucho Con tu talla del Jimny Que para mí Es simplemente Jimny A la Majo Morales A la Ivette Puma Al Manomás A Sebastián Valle Y a todos los que Me dejan comentarios Siempre en los blogs Recuerden Recuerden responderme Si ustedes me prefieren ver En dispositivos Móviles Así O si me ven En el escritorio O ¿Cuántos de ustedes Me ven en sus teles? Es un buen trabajo Para la U Sí, eso Así que muchas gracias Por sus preguntas Bueno Eso sería Ahora tengo que volver a la pega Aunque tampoco Tambarse Y así termina Otro día de pega O pocas preguntan el pago Y bueno No van a salir miércoles Porque hoy día tengo Cosas que hacer Hoy día conozco A mi suegra No Tú no veis mi blog, ¿cierto? Toda vez Toda vez Y cuando lo habéis visto? Eh... En los dos En ambas plataformas En ambas plataformas Sí, correcto Perfecto No me ayudaste en nada, borracha No me ayudaste en nada, borracha No me ayudaste en nada No me ayudaste en nada Cado A ver Porque fu... 被gueme Tootho 往 Me 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 A Lin M Gracias.